hola a todos queridos amigos hoy os vamos a ofrecer algo muy especial un helado de licor de crema de whisky bailey sí por cierto hablando de ese licor tenemos una receta en casa contigo aquí en nuestro canal para hacer ese licor en casa de forma también muy sencilla sale buenísimo y que os voy a decir bastante más económico que comprarlo en la tienda bueno pues vamos a hacer ese helado espectacular que es lo ideal para terminar cualquier comida y sobre todo si es una comida así donde queréis quedar como reyes y que nos la va a hacer pues nuestra madre lo que pasa es que claro que no podemos estar juntitas pues la tengo que traer a mar y mar y mar y no ven para cada vez para que que vas a tener que trabajar y contarnos cómo se hace este lado con sus truquitos y todo me voy y los dejo en manos de mari chao hola a todos estoy encantada de estar aquí de nuevo hoy os voy a hacer una receta muy fácil espectacular baratita que eso es muy importante y hasta para todo el mundo porque a la que viene el calor nos apetece siempre un helado después de una comidita un poco copiosa y os voy a dar un truquito más adelante para que os salga un helado perfecto así que vamos con los ingredientes 400 mililitros una taza y tres cuartos de leche condensada dos cucharaditas de extracto de vainilla 600 mililitros dos tazas y media de nata líquida o crema de leche muy fría 150 tres cuartos de taza de baileys 2 cucharadas de azúcar y 60 gramos un tercio de taza de chocolate negro rallado bueno pero primero que vamos a hacer es integrar la leche condensada con el chocolate y el baileys y aquí una cosita como 5 minutos 10 minutos antes de hacerlo meterlo siempre un toque de congelador tanto el baileys como la leche condensada porque así se mantiene fría y estable ese es el truquito para hacer un helado que luego no se nos vaya a bajar le vamos a poner el baileys y aquí no lo vamos a batir y le vamos a poner el chocolate rallado lo vamos a envolver con una cuchara envolver como veis ya lo tenemos todo bien integrado pues esto ahora lo vamos a llevar a la nevera y voy a coger del congelador el bol donde voy a hacer la nata y la nata la tenemos también en la nevera muy fría así que me voy a la nevera bueno pues ya vuelvo de regreso a la nevera como veis tengo la nata muy muy fría el bol mirar congelado porque este es el secreto para que nos monte ahora la nata muy bien y vamos a poner la nata y aquí vamos a empezar a una velocidad de media a alta y vamos a tenerlo aproximadamente minuto y medio dos minutos a la mitad paramos para volver a ponerle el resto de ingredientes así que empezamos velocidad media bueno pues como veis ya está a mitad de montada pues vamos a ponerle el azúcar que como es poca cantidad vamos a ponérsela toda de una vez y le vamos a poner el extracto de vainilla y aquí seguimos montando ya hasta tenerla bien montada con picos altos y que esté firme en velocidad máxima pues como veis ya tengo la nata montada vamos a darle un pelín como veis picos fuertes que se queden fijos en la fuente pues la vamos a dejar aquí me voy a la nevera a buscar la leche condensada que la tengo fresquita bueno pues ya estoy aquí de la nevera como veis bien fresquita está bien integrado pues ahora vamos a hacer una pequeña mezcla cogemos un poquito de nata montada chantilly una cucharada y la vamos a integrar en la leche condensada y la vamos a integrar pues tenemos ya la cucharada de nata integrada en la leche condensada pues ahora lo vamos a mezclar con el chantilly y lo vamos a mezclar de dos o tres veces poquito a poco para que no nos pierda volumen ahí le vamos a poner una parte y la íbamos integrando siempre movimientos envolventes pues vamos a ponerle ya la última parte lo he hecho en cuatro partes movimientos envolventes que es muy importante que no nos baje volumen como veis tenemos ya todos los ingredientes bien integrados lo vamos a poner en este caso es una flanera si tenéis algún bol de acero inoxidable siempre es muy importante que tengamos algo de acero de metal porque nos transmite directamente el frío más deprisa al helado así que yo lo voy a llenar y en total pues hemos conseguido un litro de helado con todos los ingredientes pues ya tengo relleno el bol de helado y lo voy a tapar con un papel film un filtro transparente ahí bien ajustadito y bien cerrado pues ya tenemos el helado listo para llevar al congelador y lo vamos a tener mínimo seis horas pero si lo podemos tener una noche entera o un día entero pues muchísimo mejor así que me voy al congelador con él bueno pues aquí estoy yo con este helado vamos a quitarle el papel film mirar que espectáculo de helado tenemos durito y vamos a hacer unas bolitas tengo el molde metido en agua caliente y hacemos bolitas pues ahora voy a poner otra bolita como veis un helado espectacular fácil de hacer y que le va a gustar a toda la familia yo le pongo mi toque personal de unas hojitas de menta pues como veis el secreto para hacer este helado es que tengamos todos los ingredientes líquidos muy fríos meterlos un poquito antes en el congelador y este es el resultado así que espero que os guste hacerlo que es súper fácil y yo ya le doy paso a silvia me despido chao bueno 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 de cara tiene eso muchísimas gracias marie hay que probarlo inmediatamente allá voy a ver a ver a ver un poquito más no se puede explicar lo tenéis que probar está riquísimo no de verdad tenéis que hacerlo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en casa consigo y yo en cuanto termine este vídeo voy a empezar a darle de nuevo al helado porque está buenísimo queridos amigos seguid por favor con nosotros querernos mucho mandarnos muchos deditos y compartir nuestros vídeos con los amigos hasta luego gracias y un abrazo muy fuerte chao chao